¡Buena, buena, buena, Nasa! ¡Buena, buena! ¡Saludos cordiales! ¡Con mucho cariño! Vamos a estar acá ahí, o sea, que se me acumulen unas 500 personas que perdían para que le demos ahí una noticia bien chingona. Bueno, no es noticia, más una invitación, pero saludos cordiales a toda la gente bonita. Buenas tardes. Aquí nos encontramos en Grimmy para toda nuestra gente preciosa y para toda la gente de Oaxaca, de Guerrero, de Guatemala, ahí la raza del pueblo de Veracruz y toda la gente de Michoacán también le hacemos la invitación. Ya estamos aquí, mi gente, en Grimmy, vamos a probar sonido en unos momentitos. Los esperamos esta bonita noche allá en el Zacatecano, ¿no? Zacatecano, nuestra gente bonita allá en Caucaula, con mucho cariño. También le mandamos saludos a los que traen bien chingona, allá la gente de Madison, de Appleton, ahí nuestra gente de Walsah, Wisconsin, con Pita Alex, saludos cordiales. Aquí andamos bien. ¡Ay, maestro! Ahí por Animal de la Racilla, el mismo gallo, algunos saluditos, ahí nos esperamos con mucho cariño, claro que sí. Ahí estamos raza, pues ya estamos aquí agarrando porcitas por el rato, así que mi gente vayan alistándose, preparando la botita. Hay que molearla, 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 molearla la botita para que relumbre con la luz allá al rato. Porque recuerden que vamos a bailar mucho ahí, de todos los gustos, compadre, romántica, charanja corrido, chilenita, de todos los gustos para la raza de Oaxaca, todo México, Guatemala, El Salvador, Honduras, de donde nos escuchen, creyentes del Poder, ya estamos aquí para listo, para notito. En tu momento vamos a grabar, ¿verdad, Miki? Mejor que yo no diga. ¡Ay! 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 Y ya este... Uh! Mi gente, compre su boletito ahí en el Oasis, ahí, en drible con mucho cariño, búscalo y... ahí están los quereres después para que se vaya a dar una bailadita bien chingona. Ok, simuestro, ya, este, lo cuantamos, lo le seguimos, y tú le seguimos... Saludos, saludos a toda la gente de Ramizleca, a toda la gente de acá de la costa, a toda mi gente bonita, aquí estamos ya con los clientes del poder, ya dijimos como cien veces, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos con todo el flow, como dice mi compadre, el gallo, aquí hay que alistar las gotitas, hay que darles su buena moleada, hay que comprar un escalador, así que gente, aquí los esperamos, y creo que las puertas se abren en puntos de las 9 de la noche, para que ustedes se vengan listando, hay que comprar su boleto en el Oasis, ahí están boletos a la venta todavía, a ver que mi gente, los invitamos para esta noche, a bailar con la niña del iPhone, claro que sí mi gente, nosotros somos los galletes del poder.